Saludos, soy Carlos Díguez, reportando desde el Palacio de las Convenciones, también con el cartero Fogón, en una transmisión que tiene que ver con Radio Miami Today y por supuesto, Prensar la Historia. A mi lado, uno de nuestros periodistas en cine, aquí en La Habana, Cuba, para Radio Miami Today, que es el Alberto López Blancs. Haciendo un resumen de lo más importante en las últimas horas, ¿qué podemos decir, Alberto? Bueno, mira, fundamentalmente es que se le ha hecho una actualización de todas las cosas que está haciendo Cuba en estos momentos. Es decir, que es parte económica, la cultura, y sobre todo, la relación que se ha incrementado entre la inmigración de los cubanos que están en el exterior y los cubanos de todos. Es decir, que hay un porcentaje muy bueno, se ha dado mucha información de esto y está muy contento la mayoría de las personas que no conocían, porque no es lo mismo que te dé alguien que hable de eso afuera, que distorsionan todo, que lo dicen todo, que te den la información aquí directamente, porque han sido ministros, los que han dado la información, es decir, especialistas que le han dado la información de todas las cosas que se han sido, tanto en la cultura, como en la economía, como en las cosas sociales. Y fundamentalmente también lo que ha ayudado a la inmigración cubana en el exterior a problemas que han habido en Cuba también. Es decir, todos los problemas que hubo con la pandemia, como fue la ayuda que dio la inmigración del porcentaje. Fíjate que en ese momento fueron como casi 18 millones de dólares lo que aportó la inmigración cubana solamente en medicinas, en inyecciones, es decir, en ingeniería. Y este año ya va por 7 millones que se ha dado la donación. ¿La relación de Cuba-Estados Unidos pudiera, digamos, volver a la era de Obama y de Raúl Castro? No, es muy difícil, porque es que la administración de Biden ha sido estática por completo, y al revés, ha puesto hasta más problemas en cuanto a Cuba. Y se ha vestido de Trump un poco eso. Pero es que siguió toda la línea de Trump, pero además de las 140, 200 y pico de medidas que había puesto Trump, han seguido y se ha fortalecido. Porque todavía estamos en la lista terrorista que, figura de Cuba, que es un país que le ha dado solidaridad al mundo entero, ponerlo en una lista terrorista que no deja entonces ni que llegue una donación, que no llegue en un empréstito. Son violentas cosas, las cosas bien evolucionan. Las ha sitiado por completo. Bueno, así piensa Alberto López Blanc, también periodista de Radio Miami Today. Y quiero decir definitivamente que ha sido un encuentro para la historia, un encuentro de homenaje a los 45 años de aquel encuentro del 78, y aquí han participado cerca de 400 cubanos de todas las latitudes. De hecho, un éxito, un intercambio constante con el pueblo, con los principales dirigentes de la Revolución, porque la inmigración cubana es una sola, la propia que Martí planteaba de que Pate es Humanidad, es la que se ha reunido aquí. Yo soy Carlos Diegues, con asistencia técnica de Catero Cogón, reportando desde el Palacio de las Convenciones, en la Habana, Cuba, capital de todos los cubanos.